En los momentos difíciles, Señor Jesús tú estás conmigo Cuando me siento cansado y cuando estoy desconsolado Cuando mi llanto es intenso, ni una lágrima se cae Porque tú me las empujas y en tus brazos tú me arrumbias Y me das consolación Porque tú me las empujas y en tus brazos tú me arrumbias Y me das consolación Si no fuera por ti, Señor Si no fuera por tu amor Las tristezas que a diario me asedían Me llevarían en decepción Si no fuera por ti, Señor Si no fuera por tu amor Las tristezas que a diario me asedían Me llevarían en decepción Gracias por estar conmigo En los momentos más difíciles de mi vida En los momentos difíciles, Señor Jesús tú estás conmigo Cuando me siento cansado y cuando estoy desconsolado Cuando mi llanto es intenso, ni una lágrima se cae Porque tú me las empujas y en tus brazos tú me arrumbias Y me das consolación Porque tú me las empujas y en tus brazos tú me arrumbias Y me das consolación Si no fuera por ti, Señor Si no fuera por tu amor Las tristezas que a diario me asedían Me llevarían en decepción Si no fueran por ti, Señor Si no fueran por tu amor Las tristezas que a diario me asedían Me llevarían en decepción Si no fueran por ti, Señor Si no fueran por tu amor Las tristezas que a diario me asedían Me llevarían en decepción Si no fueran por ti, Señor Si no fueran por tu amor Si no fueran por tu amor Si no fueran por tu amor Las tristezas que a diario me asedían Me llevarían en decepción Si no fueran por tu amor Señor Señor Aquí estoy Quiero Dártelo Porque yo sé Que tú Me amas a mí Señor Señor Aquí estoy Te doy Mi corazón Porque no puedo Ofrecerte Y algo Gracias Señor Por ese amor Con el que tú Me amas a mí Sin ese amor Sin ese amor Nunca jamás Yo podré vivir Vivir Gracias Señor Por ese amor Con el que tú Me amas a mí Sin ese amor Nunca jamás Yo podré Vivir Señor Señor Recibe Recibe Esta Humilde Canción Que con amor Yo te doy A ti Señor Aquí estoy Te doy Mi corazón Mi corazón Porque no puedo Ofrecerte Y algo Más Gracias Señor Por ese amor Con el que tú Me amas a mí Sin ese amor Nunca jamás Nunca jamás Yo podré Yo podré Vivir Gracias Señor Por ese amor Con el que tú Me amas a mí Sin ese amor Nunca jamás Yo podré Vivir Un día En el que tú abajo del cielo Algo que yo no entendía Algo que llenó mi vida y cambió mi corazón Algo que yo no buscaba en un mundo donde yo vivía Esa paz que yo deseaba pero jamás me encontré Pero mi Jesús me halló triste y me transformó Y llevó mi corazón de esa paz que yo deseaba Y me dio la salvación porque he destruido esta alma Ahora vivo así, vivo así, salvo soy Ahora vivo así, vivo así, salvo soy Un día bajo del cielo Algo que yo no entendía Algo que llenó mi vida y cambió mi corazón Algo que yo no buscaba en un mundo donde yo vivía Esa paz que yo deseaba Pero jamás me encontré Pero mi Jesús me halló Triste y me transformó Y llenó mi corazón De esa paz que yo deseaba Y me dio la salvación Y me dio la salvación Ahora vivo así, vivo así, salvo soy 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 Ahora vivo así, salvo soy